Hola, soy Eric Lune y esto es Cocina Fácil 101, adelantando un poco a la fecha de 14 de febrero San Valentín, vamos a hacer unas papas hash brown con huevo y tocineta. Estos son los ingredientes y la preparación. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Si te gustó mi video, no olvides suscribirte y darle manita arriba. Sígueme en Facebook, Twitter e Instagram como Eric Lune Rebeco. ¡Sig a Fácil 101 HD! ¡Hasta la próxima!